Hoy, tu ángel guardián, con la ayuda del arcángel Jofiel, te ofrece una guía llena de belleza y luz divina. Jofiel, cuyo nombre significa belleza de Dios, tiene el poder de transformar las situaciones negativas y caóticas en experiencias armoniosas y llenas de paz. Su energía es ideal para ayudarte a atraer belleza y organización a todos los aspectos de tu vida, desde tus pensamientos hasta tus espacios físicos. Hoy es un día perfecto para enfocarte en embellecer tu entorno y tu mente. Comienza por limpiar y ordenar tu espacio, eliminando cualquier desorden o energía negativa. Al hacerlo, invoca la presencia de Jofiel para que te asista en crear un ambiente lleno de luz y positividad. Notarás cómo, al ordenar tu espacio físico, también ordenas tus pensamientos y emociones, encontrando una claridad y paz que no habías experimentado antes. Jofiel también te ayuda a transformar pensamientos negativos en positivos. Si te encuentras luchando con dudas, preocupaciones o miedo, pide a Jofiel que te guíe. Ella te infundirá con su energía de amor y te ayudará a ver la belleza en cada situación, enseñándote a encontrar la lección y la oportunidad en cada desafío. Hoy, mantén tus pensamientos elevados y enfócate en lo bueno y bello de la vida. Jofiel está a tu lado, ayudándote a mantener una perspectiva positiva y a atraer más alegría y belleza a tu día. Este arcángel es también la patrona de los artistas y creativos. Si tienes proyectos artísticos o creativos pendientes, hoy es el día ideal para trabajar en ellos. Invoca a Jofiel para que te inspire y te guíe en tu proceso creativo. Ella te ayudará a conectar con tu musa interior y a manifestar obras de arte que no sólo sean hermosas, sino que también irradien la energía divina. No temas experimentar y dejar que tu creatividad fluya libremente. Jofiel está contigo, alentándote a expresar tu verdadera esencia. ¿Decreto para hoy? Con la ayuda del arcángel Jofiel, transformo mis pensamientos y mi entorno en espacios de belleza y armonía. Atraigo luz y positividad a mi vida y encuentro belleza en cada experiencia. La palabra del día es belleza, recordándote que debes buscar y apreciar lo hermoso en cada momento. El número del día es 7, que en términos espirituales simboliza la introspección, la sabiduría y la búsqueda de la verdad. Este número te invita a explorar tu mundo interior y a descubrir la belleza que reside en tu alma. Recuerda la palabra belleza y el número 7 durante todo el día. Y escribe estos en un comentario para que se cumplan las predicciones y buenos deseos de este mensaje. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, poner un me gusta y compartir el video. Te mando bendiciones, fuerza y energía positiva para superar todos los retos que se presenten en tu vida. Gracias por estar aquí y permitir que te acompañemos en tu camino espiritual. Susurran los ángeles en el viento, con dulces melodías de amor eterno. Sus voces alzan vuelo en el cielo, llenando el alma de paz y consuelo. Coros sagrados, voces que laten, elevando el espíritu hasta el infinito. cantos de esperanza y fe que renacen, guiando nuestros pasos con su dulce grito. Coros angélicos, melodías divinas, cantos que envuelven el corazón. En las alturas donde todo culmina, la música celestial es nuestra oración. No olvides suscribirte al canal Gracias por ver el video